Mestalla para mí es mi casa, o sea, yo creo que crecí aquí. Me hice el jugador aquí, con el apoyo de la gente y todo, y fue cumplir un sueño, pues desde pequeño. Las primeras veces que vine a Mestalla fue con amigos, y estábamos en la zona alta de Mestalla. Vimos un Zaragoza-Valencia, que me parece que hubo inversión de campo. Fue indescriptible, porque era la primera vez que venía, y ver el campo hoy más de noche fue un espectáculo. Mi primera vez fue en Mestalla, cuando debutó. Fue contra el Gerona, que tenía 17 años, y estaba en el banquillo, y faltando 10 minutos para acabar la primera parte, Marcel Domingo, que estaba en esa época, me dice, tendillo, caliente. No podía respirar, porque era, pues fíjate, con 17 años, jugar ahí con toda la presión que había, porque encima íbamos uno a uno. Aquí en Mestalla yo creo que el que para mí siempre me ha marcado, y creo que me marcará siempre, es el de la última jornada de Liga, que marqué el gol al Real Madrid nos salvamos. Después de un año muy complicado, pues al final nos salió todo de cara, ¿no? Pensábamos que podíamos haberlo solucionado antes, y no fue así, y nos vimos obligados en la última jornada a ganar en Madrid, y en Madrid dependía de un empate para ser campeón de Liga, ¿no? Entonces se nos juntó todo, ganamos, y después gracias a una escarambola, pues el equipo se salvó, ¿no? Pues mi récon favorito sería el de esta portería. Con 22 años, poder decir durante toda la vida, y que toda la gente me lo recuerde en todos los sitios donde voy, en Peña, en cualquier sitio, que mi gol salvó al Valencia, pues lo que significa para la historia del Valencia y para mí es importantísimo que haya sido el autor de ese gol. La afición es fallera. Cuando el equipo marcha bien, vas en volandas, te llevan volandas. Cuando peor han ido las cosas, la gente es cuando más apoyado al Valencia, ¿no? Que nunca falla la afición cuando la necesitas, ¿no? La afición cuando la necesitan, ¿no? Que nunca falla la afición cuando la necesitas, ¿no? ,